¿Qué es la feria de libros? Pero con una modificación en el horario, porque ya a la mañana es mucho calor, entonces hemos optado por hacerlo a la tardecita, a partir de las 6 y media hasta las 9 y media. Vamos a montar ahí los distintos puestos para vender los libros usados que tenemos. Recibimos, la verdad que estamos muy agradecidos porque continuamente nos donan libros y hay muchos repetidos, hay libros que tenemos 20 iguales, tenemos para hacer un montón de ferias y la idea es que como se acercan las fiestas de fin de año, que la gente pueda comprar a un precio muy barato o algún libro para regalar en Navidad. Va a haber novelas, libros infantiles, yoga, religión, autoayuda, diccionario, bueno, distintos estilos literarios para que la gente pueda optar y ayudarnos a terminar el año. Tenemos que pagar los aguinaldos de las empleadas y otros gastos que tenemos de fin de año, bueno, nos va a venir bien que la gente se acerque. Reitero, el domingo 15 a partir de las 18.30 en el playón de Cucú. Y por otro lado, ¿tienen otra actividad para cerrar el año definitivamente? Sí, es una actividad cultural, también el día 27, viernes, en el Teatrino del Centro Italiano que nos ha prestado el lugar y que mucho agradecemos, a partir de las 21 horas va a haber un gran concierto de dos de los músicos más importantes de Carlos Paz, Javier Pérez Forte que viene de Italia y aprovecha a pasar la fiesta y a hacer este concierto junto a Di Justo que vive en Carlos Paz. Bueno, siempre, ellos ya han hecho dos conciertos en la biblioteca, no lo hacemos allá porque tenemos un problema que es el aire, es muy reducido el equipo y la gente pasa mucho calor, en cambio en el centro italiano está muy bien refrigerado y tiene mayor capacidad. Ahí entran 150 personas, las tarjetas, los bonos de contribución se venden a 200 pesos, pueden adquirirse en la biblioteca o pedírselo a cualquier miembro de la comisión directiva o a Mapola Campanini también, se van a agotar seguramente porque es un espectáculo de gran nivel 200 pesos, reiteramos, y empieza a las 21 horas. ¿Todo a beneficio de la biblioteca? Todo, todo, lo que se recaude, la totalidad de lo que se recaude es para la biblioteca. Gracias.